Me fui porque, para jugar torneos principalmente, me fui para Italia. Con todo esto empecé a entrenar en La Plata, en lo de Tía Do Tirante. Él se fue para Italia, yo me fui con su tía para allá también y empecé a jugar torneos allá. Así que, principalmente por eso, después se empezaron a aumentar casos allá, así que volví. Y bueno, mi idea era para eso, para agarrar competencia y ritmo. Todo esto estando allá, también seguí a Nadia, que la verdad nos motivó a todos, a todas. Fue un sueño para ella, seguramente, y una motivación para todas. Y que hay que perseverar muchísimo y en algún momento las cosas se dan. Así que la seguí todos los partidos y la verdad que muy bien. A todo esto, en un par de semanas se va a habilitar acá los torneos. Así que mi idea es jugar esos torneos, lo que queda del año. Y después, ya el año que viene, tratar de volver a viajar para allá y jugar muchos ITF. Es la idea, y sumar muchos puntos. Así que bueno, ahí estamos. Y también la idea es tratar de conseguir sponsor o ver alguna forma de tener un colchón, digamos, para que no sea tan grande el gasto. Y bueno, ahí vamos. ¡Chau! 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 ¡Gracias!